Estamos en Avenida Constitución y Sexta y bueno, nos encontramos esta preciosidad en el centro de Tijuana y es un golpe del aroma de café al entrar, así que bienvenidas. Pues esta es una de las joyas del centro de Tijuana, la verdad es que es una de todas alrededor. Nosotros ahorita les vamos a dar los detalles de cómo, dónde y qué pueden consumir aquí en Bresca. Estamos con Carla y con Daniel aquí en Bresca en Tijuana y Carla, ¿qué vamos a comer o qué podemos pedir aquí en Bresca que digan no puedo con esto? Al venir tienen que probar el brisket, es un sándwich, es pecho de res en barbecue horneado por 7 horas, la carne es súper suavecita o el mac and cheese que la salsa de quesos la hacemos aquí, una salsa de 3 quesos y de postre no se pueden ir sin probar el pie de manzana. Daniel, ¿por qué el pie de manzana y con qué café quedaría excelente? Este pie de manzana quedaría excelente con lo que es la bebida de aquí que se llama la té Bresca que trae miel y canela. La Bresca, lo que es la Bresca son los cubitos de miel que está dentro del panal, entonces por eso le pusimos la té Bresca porque trae miel, entonces la esporbora de canela y es una combinación perfecta para el pie de manzana. Bueno pues ya como saben y ya creo que lo han percibido que no vamos a podernos poner en este 2015 en línea, vamos a probar el pie de manzana, ya le echamos el ojo a unos roles y bueno el brisket no lo podemos perder, así que no se vayan y ya saben dónde venir aquí al centro de Tijuana. Mi nombre es Carla Fernández y gracias por recorrer conmigo México. Hasta luego.